En este Viernes Negro hay que madrugar porque es muy importante. De toda la región haciendo que el Viernes Negro lo llaman su Super Bowl. 9.000 tiendas ofreciendo ventas en el área metropolitana. Las mejores operaciones del planeta aquí en Nueva York. Cuarenta millones de personas compren en las tiendas. La gripe empieza este año y se está preparando. Parece ser una variante desconocida de la gripe. Otro sospechoso caso. Atrapó a muchos expertos de los prevenidos. Preguntaban sobre su bebé. Noticia de última hora. Han llegado informaciones al de brote de viruela. Un brote de viruela que no nos agarró de imprevisto. Y la Guardia Nacional se está robando en un hospital. Los puentes están cerrados. La viruela es un peligro real. Más muertes que el SIDA y que el Évora. No hay suficientes vacunas para nosotros. Déjame que te diga. Esta no es una situación de pánico. Toda una ciudad entera. Ahora conocida como dinero mortal, Central Park ha sido convertido en... Recibimos información de cortes de electricidad, fugas de gasolina, incendios. El gobierno parece... Nos espera una noche más de robos por toda la ciudad. La gente de Nueva York está empezando a... ¿Y la policía? ¿Cuál es la unidad disponible? Fuego en Hudson, y Pee. La mayoría de los asistentes sanitarios están... No hay recursos disponibles. Nos tratan como animales. No me alisté para este tipo de trabajo. Cuando nos activaron, sabíamos que la situación era mala. Peor que lo que todos sabían. Somos un grupo de élite de agentes con altas habilidades. Solo nos llaman cuando todo lo demás falló. No tenemos reglas. No tenemos límites. Nuestro trabajo es proteger lo último. Somos tus compañeros. Somos tus vecinos. Hasta podríamos ser... Tus amigos. Cuando recibimos el llamado... Dejamos todo atrás. Somos... The Division. Dejamos todo. ¡Suscríbete al canal!